Hola, me llamo Papa. Hola, me llamo Mama. Hola, me llamo Hermana 1. Me llamo Hermana 2. ¡Rápido! ¿Cuántos minutos más? ¿Cuántos minutos más? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Rosía, Bonio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si! ¿Yo voy a ver agua por favor? ¡No! ¿Quieres el dulce? ¿Quieres el dulce? ¡Si! ¡Chocolate! ¡Rrrr! ¡Twinkle, twinkle, little star! ¡Silencio! Papa, look out for the tree! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos! ¡El Nacho y la Máscara! ¡La Catastrofí! ¡Shh! ¡La Catastrofí! ¡Shh! ¡La Cochuga Niña! ¡Nosotros somos! ¡El Nacho y las Máscaras! ¡No!" ¡Oh, 최clic! ¡No! ¡En Castrofí! ¡A sea contra la Másca! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡La policía! ¡La traste aquí es terminas!